Hola, les voy a mostrar el área de frutales de aquí del Cenero. Qué belleza, miren, este es el fruto del esfuerzo de regar todos los días porque el verano ha estado fuerte. Un grupo de compañeros aquí y compañeras que nos hemos empeñado en que estas áreas se mantengan verdes y productivas. Pues como beneficio colateral tenemos un mejor clima, ¿verdad? ¿Se imaginan? Si en cada casa tuviéramos una área verde, en cada terreno tuviéramos áreas verdes, seguramente tendríamos una mejor temperatura, tendríamos más oxígeno para vivir. ¿Vale? Otro de un ganador, mira, está bien, está producido, vamos a ir por acá, 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 Ahí está la evidencia. Ella todos los días viene a regar. Este lo sembró Don Aldo Álvarez. Ah, Don Aldo, aquí está, mira. El fruto de tu esfuerzo. Tiene mucho el limón, este es el limón persa. Limoncito persa. Ahí está, ahí está. Aquí mira. Aquí mira. Mandito. Acción. Mira también. Este es el barrio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Este es el área de Brutales de aquí del Centro Nacional de Educación para el Trabajo. Aquí en Barrio, en la Caridad de la Ciudad de Omayagua. Y estos que van, me falta la temporada. Las yuyugas que son riquísimas. Son ricas las yuyugas. Son ricas las yuyugas. Estas son las dos plantas, verdad. Tienen yuyugas. Este y este. Y por allá tenemos unos cítricos. Hay alguno. Allá tiene frutos. Lo pueden observar. Bueno. Nos vamos a despedir de ustedes. Con este bonito video de aquí del área de Brutales del Centro. Saludos. Para todos. Muchas gracias por suscribirse. Y seguirnos en nuestra página. Héctor. En la comunidad.